muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo cocine a me vamos a preparar esta deliciosa tarta de queso para la que no necesitaremos horno sin más os dejamos con los ingredientes intro y comenzamos con los ingredientes y lo primero que haremos será untar el molde de la tarta con el caramelo lo esparciremos por toda la superficie ahora con la ayuda de una picadora vamos a picar unas cuantas galletas si no tienes picadora no te preocupes lo podrás también hacer por ejemplo en un bol pues con un tenedor que será más lento pero lo podrás hacer igualmente nos vamos ya a la parte de cocción y para empezar en una tartera echaremos un litro de nata y a continuación echaremos la leche del medio del litro de leche que necesitamos para la receta en este punto tan solo añadiremos 250 más o menos nos reservaremos para más adelante la otra mitad agregamos las dos tarrinas de queso para untar y es turno ya para añadir los 200 gramos de azúcar y también añadiremos los dos yogures naturales y removeremos todo bien para que no se nos pegue y quede todo uniforme y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!